Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim, soy el verdadero dueño de ese premio. Burak Deniz hizo trampa. Jalil Ibrahim Yehan y Burak Deniz están en medio de una crisis de premios, la afirmación de que era mío sacuda a la industria. Las aguas en el mundo del cine no se calman. Ha estallado una crisis de premios entre Jalil Ibrahim Yehan y Burak Deniz. Jalil Ibrahim Yehan afirmó que el premio ganado por Burak Deniz le pertenecía, creando un efecto de conmoción en el sector. Burak Deniz, que fue elegido mejor actor internacional en el séptimo festival de cine celebrado en Dubái, está a la orden del día por la sorprendente evolución de los acontecimientos a la que se enfrentó tras esta afirmación. Jalil Ibrahim Yehan, en sus declaraciones en las redes sociales, afirmó que él era el verdadero propietario del premio, y que éste le fue entregado a Burak Deniz en el último momento. Si bien esta llamativa afirmación creó una gran tensión en el mundo del cine, también causó controversia entre los fans de ambos actores. La ceremonia de entrega de premios del Festival de Cine de Dubái fue testigo de momentos de orgullo para el cine turco. Sin embargo, esta crisis, surgida tras los éxitos cosechados, demostró lo intensa y compleja que es la competencia en el sector. Las acusaciones de Jalil Ibrahim Yehan no solo ensombrecieron la victoria de Burak Deniz, sino que también revelaron lo complejas que pueden ser las relaciones entre actores en el mundo del cine. Se espera con impaciencia el curso de los acontecimientos, y los afectos de esta crisis en el mundo del cine. Por otra parte, la rivalidad entre Jalil Ibrahim Yehan, y Burak Deniz ha revelado una vez más el alcance de la competencia en la industria. Entonces, ¿quién cree que tiene razón en este debate? ¿Qué actor le parece más exitoso? Tus opiniones nos iluminan el camino. Por favor, contáctenos. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con tus amigos.